Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos, un día más de pesca Y vamos a ver que podemos agarrar para ustedes Empecemos a ver amigos Ahí va amigos Wow, miren esto amigos Miren que chulada en esta lagunita de aquí Pues una vía jaiba Miren que bonita Vamos a medirla, esta tiene que ser 8 pulgadas Pues tiene 8 y media amigos Ahí está, 8 y media, ahí está el 8 Tengo una buena picada ahí amigos, vamos a ver Bueno pues es un rojo chico Pues ahí está Miren que hermosura Sigamos probando a ver Vamos a ver amigos, eso fue una buena picadita Se siente de buen tamaño amigos Es un black drone amigos Vamos a ver Entonces vamos a medirlo Tiene solamente 13 pulgadas Así que hay que soltarlo amigos Miren que hermosura Vamos a soltarlo también Ese se siente bueno Ese se siente bueno también amigos Vamos a ver Pues aquí hoy está saliendo de todo De todo De todo está saliendo aquí amigos Miren que gap group es más bonito ese Recuerden que la medida de este es 24 pulgadas Así que ni medirlo Este debe tener como unas 15 o 16 Ahí está saliendo de todo Ahí tengo algo amigo Tengo algo ahí Vamos a ver qué es Otro rojito amigos Hoy es tan chiquito Pero igual mucha diversión amigos Miren Bellísimos Soltémoslo Hay algo ahí Hay algo ahí Bueno amigos Vamos a ver Se siente bueno amigos Se siente bueno amigos Miren que buena trucha Ahí está Recuerden que la medida es entre 15 y 19 Esta debería estar bien Pero no me la voy a llevar Pero no me la voy a llevar Wow amigos Qué buena picada Déjame engancharla bien Se siente súper bueno No amigos Es un bladrón yo creo Es una copina negra amigos No una roja Una negra Y se mira bueno Ahí está amigos Voy a engancharla Porque sé que está buena Y la medimos Vamos a medirla para ustedes Pues 18 pulgadas amigos Desde la punta de la cola Casi 18 Está súper buena Recuerden que la medida De esta es entre 14 y 24 Vamos a ver Qué es esto Otro rojito amigos Ya este es como el tercero de hoy amigos Si no me equivoco Miren qué chulada Pero está muy chiquito Sigamos a ver Ahí hay algo amigos Pues otro rojito más Estos son rojos amigos Pero realmente está muy chiquito Tiene que ser entre 18 y 27 Para quedarse con él Y estos no llegan Bueno amigos Se está formando agua Así que posiblemente Tengamos que salir corriendo Se siente bueno Se siente bueno también amigos Miren qué buen chipe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por qué Me pareciera que está ahí En la medida Amigos No amigos Solo tiene 11 Solo tiene 11 Nada más Así que vamos a soltarlo Así que vamos a soltarlo Este se siente bueno amigos Vamos a ver Miren otro black drum Pues tiene solo 13 Pues tiene solo 13 Amigos Y miren Lo he enganchado Por el bambito Ahí está Solo 13 pulgaditas Soltémoslo también Y para la casa Solo nos llevamos Este black drum Amigos Está muy bueno Ahí está Poy Thank you Poy 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 Gracias.